WISE es una iniciativa en conjunto entre el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, a través del BID Lab y el IAE, con la idea de promover ecosistema emprendedor que está basado en mujeres, STEM, de carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, y a su vez que sean emprendedoras. Tienen toda la intención de entrar al programa y recibir acompañamiento y asesoramiento de alguien con experiencia que les ayude a desarrollar su negocio. Cada uno de esos proyectos viene con una historia detrás y eso los hace súper interesantes. Poder ayudar a hacer crecer un poco el ecosistema emprendedor con un espacio en donde podamos vincular y podamos llevar adelante la potencia de las relaciones dentro de lo que son mujeres, en este caso en ciencia y tecnología. Empezar a conformar la red, que es uno de los objetivos que tenemos, una red que abarque no solo la Argentina, sino Perú, Colombia y Ecuador. Y por otra parte, acordar criterios básicos de lo que es la mentoría desde el plan de Mentoría WISE. Asignarles mentores, tanto mentores técnicos como mentores en negocios, para ayudarlas a desarrollar sus proyectos y sobre todo generar vínculos de confianza entre mentor y mentoreado, que es lo que realmente agrega valor al final de la historia. La posibilidad de que gerentes y altos directivos del banco puedan ser mentores. Mucha gente se quedó con ganas de sumarse en una futura edición, así que estamos a la expectativa de esta primera experiencia que estamos haciendo. La plataforma que brinda WISE, en un contexto donde las habilidades STEM son cada vez más necesarias, tiene que funcionar y tiene que cambiar radicalmente la participación de la mujer en estos años. Lo que se está desarrollando en el país es muy importante para que cada vez sean más las que tengan espacio y puedan consolidar sus sueños.